Acabo de ver un taxista, siempre le quería hacer fotos a un taxista Lo vi como chévere, está como en receso Vamos a ver si él me acepta las foticos, vamos a ver qué pasa Desde hace mucho tiempo le quiero sacar fotos a un taxista Pero no sé, no me arriesgaba Por lo general uno asume que un taxista siempre está ocupado, ¿no? Aquí hay dos taxistas, ahí están parqueados Vamos a ver por cuál nos decidimos Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Mi nombre es Sebastián Moreno, yo soy fotógrafo y yo hago unos videos para internet Donde le hago fotos a personas con estilos muy bacanos Y en este caso, hoy le quiero hacer fotos a un taxista Para ver si me permite tomar unas fotos Claro, sí, sí ¿Sí? ¿Está bien? ¿Seguro que también es taxista? Sí, pero el carro es feito Amiga Hola ¿Cómo estás? Hoy estoy tomando una foto que mi hijo te sigue en redes sociales ¿Sí? ¿Tú me la tomas a mí? Sí ¿No la tomamos los dos? No ¿Qué edad tiene él? 17 y anda siempre muy bien vestido porque algún día quiero encontrarte Ah, pero vea, me encontró la mamá ¿Y hace cuánto eres taxista? Hace cinco años ya ¿Cinco años siendo taxista? ¿Y qué tal? Pues bien, gracias a Dios Yo soy enfermero pero me dio la oportunidad de brindar un mejor servicio a la comunidad Y lo decidí a hacerlo en el taxi Ah, pero o sea, de profesional eres enfermero Sí, sí No, y que usted tiene su estilo, ¿no? O sea, ¿y siempre anda así como con ese flowcito? Más o menos Pues sí, más o menos No, es que usted dice... O sea, no, es un hombre, no, es un hombre A día nosotros a diario uno de aprendizaje y de enseñanza Porque pues aparte de ser taxistas también Somos psicólogos médicos de todo Hasta le toca a uno a veces a llorar con Zeus para que no se separen Si, muchas veces ¿no les ha pasado? A ustedes se suben a un taxi todos deprimidos llorando A mí me ha pasado Y por experiencia, digo que es mejor preguntarle así cuando uno ve a una persona con un carácter diferente, preguntarle de pronto qué le pasa. Con esa simple palabra podemos evitar muchas cosas en la vida. Buenísima. ¿Sí? ¿Ah, ha visto mi trabajo? Sí, yo me sigo. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Será que si yo me subo en el paral de la puerta? Sí, 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 súbase. ¿Este carro sí es tuyo o sí? Ah, entonces súbase. Brian me está diciendo algo muy bonito. Lo que pasa es que pues nosotros sabemos que en el gremio tenemos una fama pues no muy buena en el sentido del maltrato hacia la mujer y el acoso. Hay algunos compañeros, pero no son todos, que de pronto no colaboran. Pero les hago la invitación que los buenos somos más y que sigan usando el servicio de taxi, que aparte de todo van seguros y confiables. Qué bacano, no hay nada mejor que tener un taxista de confianza. Si alguna vez ven a Brian, súbansele al carro. Es de confianza garantizado. Y ya por último, ¿qué? ¿Me le puedo subir al taxi? Sí, claro. Nunca me subió en la parte delantera de un taxi. Con permiso. No, pero es que aquí cualquiera, hombre. Esto es súper cómodo, es muy cómodo. Ay, yo me... ¿Qué si la llevas? Ya ahorita la llevo. Bueno, oigan, espero les haya gustado mucho el videíto. Una profesión muy chévere, una profesión de respeto y admirable, en serio. Así que pues nada, si les gustó mucho el video, ya saben, coméntenlo, denle like, compártanlo. Y nada, Dios los bendiga. Un abracito, ya me he bajado acá, ya me he dio pena con el señor. Hola. Como ya muchos saben, estoy nominado a unos premios y quiero ganármelos. Así que si a usted le gusta mi contenido, a usted le gustan los videos que hago, pues hombre, apóyenme dándole like a la publicación en Instagram. Es muy fácil. Yo me dedico a darles un buen contenido, un contenido artístico, un contenido de valor. Y ustedes me ayudan con ese like para que nos den ese reconocimiento. Hermoso reconocimiento. Yo sé que podemos. Los espero en mi Instagram. Simplemente van a mi perfil, deslizan, deslizan, deslizan. Y ahí está la publicación. Pum, pum. Like y listo. Vamos por esos 200 mil likes para poder pasar a la chica que va por delante de nosotros y ganarnos ese premio. Que viva el contenido artístico, claro que sí.